Hola, hoy quiero hablarte sobre la importancia de la oración cuando estamos frente a los problemas de la vida. Llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Está hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista. Mira la reacción de Jesús, el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió de a pie desde las ciudades. ¿Por qué Jesús se alejaba en ciertos momentos de la multitud? No porque no le gustaba estar cerca de las personas, sino que ese momento de soledad lo aprovechaba para estar en la presencia de su Padre. No existe excusa como para no orar. Si hubo un hombre más ocupado sobre la faz de la tierra fue Jesús. Caminaba a grandes distancias todo el día, estaba agotado, terminaba cansado, pero aún así encontraba tiempo para poder orar. ¿Ya te diste cuenta cómo Jesús reaccionaba ante los problemas, ante las dificultades, ante la angustia, el dolor y la tristeza que en la vida también Él pasaba? ¿Qué pasaría si los seres humanos encontrásemos siempre el lugar correcto donde llorar? Cuando Jesús recibió la noticia de que Juan el Bautista había muerto, Él tomó una barca y Él se fue a un lugar solitario para poder orar. Sabes, orar y llorar hace tanto bien al corazón. Las lágrimas limpian las heridas profundas, aquellas heridas que sangran y nadie puede ver. Sin embargo, si vas a llorar, hazlo en el lugar correcto. Hazlo en la presencia de Jesús. Allí vas a encontrar fortaleza y paz para tu vida. Recordemos que cuando Jesús estaba muy angustiado, ya en el final o al finalizar su ministerio, allí en el Getsemaní, Él también buscó en la oración fortaleza. Y otra de las cosas que me llama la atención es que cuando nuestro corazón se coloque en sintonía con la sabiduría divina, encontramos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier dificultad de la vida. ¿Sabes qué es la oración? La oración es la llave en la mano de la fe para abrir los mayores tesoros celestiales. La oración te abre los ojos para ver bendiciones donde todo el mundo puede ver solamente maldiciones. En la oración puedes encontrar fortaleza para continuar en la vida. Cuando estás desanimado, ora. Cuando no tengas ganas de llorar, ora. Cuando te sientas perdido, ora. Cuando tengas ganas de llorar, llora y ora y hazlo en el lugar correcto. Tus ojos se abrirán hacia la esperanza, hacia la fortaleza que viene del cielo para poder cambiar tu vida. Y te recuerdo que la distancia entre un problema y esa solución es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. ¿Sabes una cosa? Hay muchos que hablan de Dios y hay pocos que hablan con Dios. Yo quiero que tú y yo podamos ser de ese grupo que no solamente habla de Dios, sino habla con Dios. Y ante las adversidades y dificultades de la vida, tú puedes encontrar un lugar, un refugio donde puedes descansar seguro en los brazos de Jesús a través de la oración. Hoy te invito a orar y hoy quiero que tú puedas colocar aquí tu pedido de oración y vamos a orar por tus necesidades, por tus dificultades. Vamos a llorar por aquellos días grises que estás pasando, como también por tus alegrías y satisfacciones para que Dios te puedas seguir bendiciendo. ¿Podemos orar juntos? Querido Dios, una vez más estamos en tu presencia. Cuando nuestros ojos se cierran y nuestras manos se juntan, el cielo se abre para poder escuchar cada petición. Y hoy queremos colocar todo aquello que tenemos en el corazón. Hay heridas, hay problemas, hay dificultades, hay gente sufriendo, hay tragedias inesperadas que quiebran nuestra vida y nos quebramos porque somos frágiles. Más en tus manos queremos encontrar la fortaleza necesaria y queremos que en los momentos de mayor dificultad podamos correr siempre ese lugar seguro, en ese lugar donde encontramos paz, esperanza y fortaleza, en tus brazos y nos acercamos a ti a través de la oración. Ayúdanos para que en la vida no solamente podamos tener momentos de oración, sino una vida de oración. Ayúdanos para que así podamos experimentar la mayor victoria en Cristo Jesús. Abrázanos en este día con tus promesas. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.